¡Aquí va! ¡Andolín! ¡Viva, va, va! ¡Juega, juega, Rafa! ¡Levanta la cabeza! ¡Juega, ahí que eso es! ¡Juega, tranquilo! ¡Y! ¡Andolín! ¡Y! ¡Juega, atrás! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Pero un poquito hacia abajo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pasa abajo un poco! ¡Cuidado ahora! ¡Y! ¡Venga, Jaime! ¡Venga, Jaime! ¡Venga, Jaime! ¡Venga, Urko! ¡Venga, Urko! ¡Venga, Urko! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Rajau! ¡Venga, Rafa! ¡Venga, Rafa! ¡Venga, Rafa! ¡Javi, arriba! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Jaime, tuya! ¡Oh, son dos! Adentro, sí, señor. 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 Adentro, no, señor. Ah, ahí que juega. Venga, ahí que juega. Adentro, stance, stance. Adentro, stance, stance, stance. ¡Sal! 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 ¡Sal, dale! ¡Ya está! ¡Espera, espera! ¡Espera! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga, Raúl! ¡Venga, Raúl! ¡ песen! ¡Venga, Raúl! ¡Venga, Raúl ¡Venga, chavales! ¡Venga, chavales! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Está para adelante, sin miedo! ¡Que no pase mal, que no come! ¡Muy a Diego! ¡Muy a Diego! ¡Bien! ¡Bien, ya viene! ¡Ya está bien! ¡Bien, Diego! ¡Bien! ¡Chile! ¡Vamos, Iquiel! ¡Bata con tres! ¡Vaya, Toco, buena! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡No se perdió! ¡Venga, venga, tú tranquilo! ¡Gracias! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Venga, Iquiel! ¡Venga, Iquiel! ¡Venga, Iquiel! Gracias por ver el video. Pase al contrario en el área, tú. Vamos a ver si estos están jugando la liga, es un año menos. Al revés no se puede. Pero así, sí. Ah, vale. ¡Venga, ahí va! ¡Gracias! ¡Vamos, Urco! ¡Vamos, Urco! ¡Vamos, Urco! ¡Vamos, Urco! ¡Vamos, Urco! ¡No, Urco! ¡Hagún Dios! ¡Por poco se te escapa, Javi! Ya había entrado y ya no, ¿no? Se había dejado. No, no, pero... ¡Venga, Tato! ¡Venga, Tato! ¡No vas por el tercero, Tato! ¡Va! 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 ¡Tto, Tato! ¡Tira! ¡Bien, Higit 있는cy! ¡Bien! ¡Gracias. ¡Venga, portero, arriba! Así que hoy te toca, ¿no? Como mete el tercero, te va a quedar. Cuando ya hayas hecho el chaval este, dos y medio del tanto este, es uno del otro. Seis por lo menos. A mí ya cuando va en tres, ya he dicho siempre que paren. ¡Venga, portero! Seis por lo menos. Seis, portero. ¡Venga, portero! ¡Venga, Ike! ¡Venga, Ike! ¡Olé! ¡Venga, Ike! ¡Venga, Ike! ¡Venga, Ike! ¡Venga, Ike! Lo mejor es el dinero que me da. Eso es lo mejor. No es lo que me da. Mil euros me da. Adentro, venga. Mételo tú, mételo tú. Mételo. Mételo, venga. Mételo, venga. ¡Vamos, vamos!